Idoso Humbo. Este Odon habla de las consecuencias por seguir o honrar tabúes familiares. Usted debe cuidar su aspecto físico y postura. Dice Okun, que para Idoso Humbo no hay guerras, que él es su fiel servidor. Un enemigo suyo es colorado. Aquí los hombres abandonan a las mujeres. Es un Ifá de Abikú. Para hombres habla de impotencia. Tiene que cuidarse de perder una extremidad del cuerpo. Para evitarlo, debe usar un hinche preparado con un colmillo de caimán. El que nació para cabeza no se queda en la cola. Marca debilidad general en el cuerpo y enfermedades de la garganta. Ruéguenle a Orunmila con dos cocos y dos velas. Dice Ifá, Idoso Humbo no paga derecho de consulta, guerreros, ni de Ifá, pues a la persona lo trae el Ewa para que le resuelvan su problema. El Idé de Lolubo llega después. No usar ropas negras, colgarlas en el cuarto ni ponerlas sobre la mesa. Evitar robos y menos a un hermano de religión o de sangre para no sufrir bochornos. Evite hablar o divulgar de la moral de las mujeres. Ponerle a Ochun cinco pomitos con miel alrededor. No andar con pertenencias de difuntos, ni con prendas de Edgun. Si alguno de sus padres es difunto, hágale misa para que le otorgue una suerte. A Iroso Humbo le dominan los celos y pelean con su cónyuge. Tenga paciencia y serenidad para evitar tragedia en su casa. Dice que su pareja es muy divertida y le gusta la bebida. Que no beba que puede perder la suerte. Si es mujer tener cuidado de engañar al marido porque la pueden matar. Evite discordias. Echo le empuja a tener peleas con su pareja o amante. Si es mujer, deje todo lo malo y deshonesto, pues junto a su marido, está su suerte. A usted le mandarán a buscar para darle un cargo, no pierda la oportunidad. Evite deudas con el EWA, para que este le traiga suerte. Y tú, ¿qué signo eres? Si te gustó este video por favor síguenos, coméntanos qué signo te gustaría escuchar, regálanos un like y comparte este interesante contenido sobre IFA y Orizas.